Increíble, Michael. Yo estoy muy feliz de saber que Medios Telemicro tuvo esa visión de buscar en esta telenovela, en este melodrama, un hit en absoluto. La República Dominicana en la actualidad está más que enganchada con este horario de lunes a viernes a las 10 de la noche, con esta telenovela histórica por demás que se transmite aquí en todos los hogares dominicanos. Estamos hablando de Moisés y los 10 mandamientos. Pues tenemos, señores, acá en el estudio una mujer hermosa, que ya eso salta a la vista, pero sobre todo talentosa, que ha cautivado a todo el pueblo dominicano con su papel, con su personaje de Nefertari. Camila Rodríguez con nosotros desde Brasil. Bienvenida. Hola, ¿todo bien? Muchas gracias. Yo voy a responder todo en portugués, pero mi español es muy ruim. Sí, pésimo. Yo entiendo, pero no falo nada. Entiendo, pero no lo hablo. Bienvenida a la República Dominicana. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido en nuestro país? ¿Cómo ha sido tu llegada? ¿Y cuál ha sido tu impresión en estos pocos días que tienes con nosotros? Yo fiquei muy encantada cuando llegué y fui muchísimo bien recibida. Yo adoré cuando llegué y fui súper bien recibida. Perdón. Español, tú. Sí, perdón, perdón. ¿Qué portugués tan bonito? A mí me encantó la República Dominicana. A mí me recibieron súper bien. Yo estoy muy encantada. Así, es un país muy bonito. Y la gastronomía de aquí es maravillosa. Es un país verde. La gastronomía es súper buena, muy buena. Qué bien. ¿Y cómo es tu impresión? ¿Qué esperabas encontrar en la República Dominicana? Habías estado en otras islas del Caribe. ¿Cómo ha sido tu llegada? ¿Qué has visto? ¿A dónde te han llevado? ¿Cómo te has sentido? ¿Dónde ya fuiste? Ay Dios, yo estoy con un problema entre el portugués y el español. ¿Onde você ya fue? ¿Onde ya te llevaron? ¿Qué que você sentiu cuando você llegó aquí? Yo no conocía muy poco de la República Dominicana. Y yo fiquei muy encantada con las praias. Y ese mar transparente. Y ontem a noche a gente fue en... Patipala. Sí. Yo no conocía muy poco de la República Dominicana. Me quedé encantada con las playas. Y ayer en la noche fuimos a cenar en Patipala. Qué bien. Este Brasil es un continente que deslumbra al mundo en la música, en su cultura, en su literatura, en su poesía. Fernando Pessoa. Un montón de gente importante en su deporte, en el fútbol, en el deporte. Pero no sé por qué razón Brasil se mantuvo un poquito distante por siglos de los pueblos caribeños. Ahora, a través de la televisión, hemos podido acercarnos un poco más. ¿Tú podrías describirnos un poquito cómo es Brasil, cómo es el brasileño, para nosotros entenderlo? Sí, completamente parecido con ustedes. Un pueblo caliente, quente, muy receptivo. Son personas muy verdaderas, de alma, de mirar en los ojos. Muy parecido al dominicano. Son personas muy calientes, verdaderas, y que les gusta mirar a los ojos de uno. Yo quiero que hablemos entonces de Nefertari. Quiero que hablemos de su personaje ahora. Ah, aquí queremos que hablemos de su personaje. Sí, claro. Nefertari es una mujer sensual, pero también es muy segura. Es una mujer arriesgada, pudiéramos decirlo así. ¿Cómo fue la parte de la preparación para ser este tipo de personaje que demanda tanto en escena? A gente fez una preparación en la Record, con algunos coaches, y yo tengo profesores fuera de la Record también. Yo estudo con tres personas diferentes para conseguir llegar a este oro que a Nefertari tiene, que es muy... Ella tiene muchas posibilidades. Que hicimos una preparación en la Record, y además de eso, ella tiene un entrenador, uno o tres. Tres. Tres entrenadores aparte del canal Record. Qué bien. Esta novela se rodó en qué lugares. Sabemos, bueno, aquí tiene un rating impresionante. Me imagino que en Brasil también fue de muchos ratings. ¿Dónde estuvieron y qué tiempo estuvieron grabando esta novela tan espectacular? No Brasil, a gente también ficou muy sorprendida, porque yo creo que estamos contando una historia de esperanza. Yo creo que realmente necesitamos de una historia lúdica. Entonces, no solo en Brasil, como en Chile, en Argentina y aquí en la República Dominicana. Yo, ese boom, estamos muy felices con este trabajo. En Brasil nos sorprendimos mucho, porque también hay mucha audiencia, no solamente en Brasil, como en Chile también, que nos sorprendió con la audiencia que tenemos. Qué bien. Te escogieron a ti para... Sí, de los países donde se había grabado la novela. ¿Dónde grabaron? ¿Alén del Brasil, dónde más grabaron la novela? En Atacama. Atacama. Desierto de Atacama. Ah, en Chile. En el norte chileno. Sí. En Chile. El mercado televisivo brasileño es muy competitivo. ¿Por qué eligieron a ti? ¿Por qué eligieron a ti en un mercado tan competitivo? Difícil. 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 A verdad, yo hice mucho test para hacer Nefertari. Entonces, creo que es la dedicación, la entrega y la verdad, de que se identificar, la persona se identifica con usted y con ella, en aquellos testes. Y papay del cielo, con certeza. Creo que es muy difícil, en realidad, ser en los testes. y fui escogida el personaje yo tengo como una algo en común con el personaje y creo que eso fue lo que hizo con que me elegieron y papá Dios también que linda que menciones a Dios a mí me gustaría saber cómo trabajaste tú esas escenas calientes hay escenas subidas de tono que comprometen algo más allá yo sé que obviamente es la actuación pero esa partecita ahí, cómo la manejas cómo se maneja luego con el actor cuéntame, cómo lo haces tú es muy bueno chulo yo aproveitei bien los dos meninos lindos, ellos son mis amigos y a gente tiene una química muy interesante ellos son mis amigos y nosotros tenemos una química bastante interesante y conversamos mucho entonces cuando a gente va en cena a gente tiene una libertad muy tranquila como eso es cual es una novela como en términos teológico ustedes quisieron mostrar la verdad quisieron llevar esa verdad cristiana a esta época describen esa cosmovisión para hacer la novela ¿como es la perspectiva que ustedes deran para la novela? si es algo actual, si ustedes pegaran algo más histórico? la verdad la verdad la verdad la biblia y la historia de Egipto es una mezcla de la historia bíblica y de la historia de Egipto más necesitamos también como es una telenovela colocar esas relaciones de las personas serán más profundas entonces claro que hay la dramaturgia también para que sea una novela es necesario también poner una dramaturgia en la relación entre las personas que tiempo duraron grabando la novela y que fue lo más difícil haber interpretado tu papel y me imagino que trasladarse de un sitio a otro en un desierto grabando tiene que haber sido bastante difícil pero que tiempo duraron y que fue lo más difícil para ti ¿quanto tiempo ustedes duraron y lo que fue más difícil para usted en la hora de grabar? a gente grabó durante un año la novela y yo creo que lo más difícil fue ah, no puedo hablar porque aún no pasó aquí pero es más el final de la novela porque realmente la personaje hace una transformación duramos un año de grabación y lo más difícil no puedo decir todavía porque no lo pasaron aquí pero fue el final no sale acá a mí me gustaría saber si tu relación con Dios aumentó luego de esta telenovela sí porque usted acaba usted fica más en contacto es un trabajo diferente no es como un trabajo normal yo creo que a gente está pasando bien contando una historia bíblica de Dios entonces realmente te pega y te consume mucho más positivamente sí porque pone uno más en contacto con Dios y uno se siente más cercano y en esa misma línea que es lo que más pudieras hacer tú por amor porque vemos que hay un Moisés que incluso sacrifica puede sacrificar hasta su vida por la defensa de su pueblo Camila ¿qué es lo que pudiera hacer así como una locura por amor? no sé no sé lo que yo haría una locura por amor yo no sé pero creo que Moisés hizo la escolha cierta pero no sé Moisés hizo la escolha cierta porque porque se da su retoquito su retoquito o sea tuve una mujer linda aquí en la República de Barcelona y es que se hizo la nariz se hizo las nalgas se hizo lo que se yo qué qué tú te hiciste ¿qué que qué que vos hizo de cirugía? con sinceridad diga la verdad yo soy toda natural seguro fuerte el aplauso Camila en tu vida normal estás casada tienes hijos con quien vives qué haces ahí en Brasil cuando no estás trabajando en actuación no estoy casada no tengo hijos tengo un cachorro ¿cómo? yo tengo un perro soy mi hijo y yo estoy abriendo una loja una loja de ropa fitness ahora en Brasil y siempre estoy estudando es lo que vamos a hacer yo estoy abriendo una tienda de ropa fitness y siempre estoy estudiando me gustaría saber si luego explorarías el mercado anglosajón por ejemplo Hollywood donde las latinas y también las de este lado del continente tienen características que no las norteamericanas tienen dígase como aquel cuerpo y aquel rostro ¿te gustaría quizá luego explorar ese mercado? si usted gustaría explorar el mercado americano ya que usted tiene un perfil latino que las americanas no tienen yo adoraría me encantaría ¿te gustaría ser una chica bon 007? oh gosto me gusta mucho rutinas de belleza que haces bueno me imagino que si tienes una línea de ropa deportiva que vas a sacar pues vas al gimnasio y vas a una vida fit pero como te cuidas como te mantienes así tan espectacular como que você como que você faz para se manter tão linda espetacular muchas gracias eu siempre fico numa dieta infelizmente não há milagre é dieta e eu acabei de voltar de um spa acabei de voltar de um spa que eu dei uma emagrecidinha agora e vou tentar manter mas é academia e uma boa alimentação sempre me mantengo dos obsequios eu acho que alex que te recibe como toda una reina como lo que eres muchas gracias muy encantada muchas gracias es muy bello la comida básica de brasil arroz feijón batata frita y carne muy gustoso queremos entonces ahora retarte a ti desafío sí tenemos tú sabes que tú dijiste que nos parecemos mucho que somos así como que bien calientes y demás te atrevas a bailar música folclórica vamos sí te atrevas a bailar muchísimas gracias por en un chin de samba después mejor entonces para que sean verdad los dos ritmos típico sí típico después de esa samba muchísimas gracias camila rodríguez nefertari un aplauso vamos a despedirla como se lo merece toda una reina muchísimas gracias y ahí está ahí está el merengue y ahí está bailando otra vez ella que te encuentre bailando otra vez hay que delante la gente vamos a hablar inglés hay que delante la gente vamos a hablar inglés 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 voy a te agarre Cuando yo te agarre, dándole café Cuando yo te agarre, dándole café Ay que ya los vecinos, vamos a hablar inglés Ay que ya los vecinos, vamos a hablar inglés 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 ¿Qué te pareció? Bravo, excelente bailarina, espectacular Da calor, ¿no? Baila mucho samba Samba? Sí, vamos a sambar ¿Comigo? Sambar, contigo Ella quiere bailar samba ahora Ay, ay, ay ¿Cómo? ¡Bravo! Camila es a todas Mira, este es otro de los presentes de nuestro Ay que lindo Oye, era de rosas de cristal Es turquesa, coral rojo, precioso también para que lo luzcas allá Pues ahora que vienen los Juegos Olímpicos Y que van ustedes a recibir tantos invitados internacionales Muchas gracias Lindo, estoy cansada Gracias Camila Muchísimas gracias Camila, bendiciones Muchas gracias En nombre del presidente de medios telemicro De todos nuestros ejecutivos La más cordial bienvenida Y que te sientas en este país como en tu país Así que bienvenida Muchas gracias Gracias Continuamos Quinto aniversario del extremo extremo líder A la televisión popular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!